Susana Irigaray, nos pasa un poco como con Gema. Primero que ella está muy cerca de La Rioja, porque es la directora, lleva todo el área de museos de Navarra. Siempre os digo mal tu puesto, sé que has cambiado antes de ser a jefa. Ven aquí, directora del servicio de museos. Pero es un poco como, bueno, pues hemos venido diciendo a lo largo de todas estas intervenciones, que a veces, pues estupendo que exista un departamento, un instituto que se dedica a ese patrimonio cultural y material, pero a veces desde el propio museo se pueden hacer, como hemos visto el ejemplo de Joaco, etcétera, y ella, que lleva una labor que aunque realmente, bueno, pues lo pueden encargar a una empresa o les viene a hacer una asociación, la iniciativa, pero ellas canalizan, y lo canalizan todo a través de museos. Entonces, para mí, es un ejemplo a seguir, que también es verdad, que es una comunidad autónoma uniprovincial, pero yo creo que es muy interesante que veáis las acciones y la cantidad de iniciativas, etcétera, las estrategias que han desarrollado para la salvaguardia del patrimonio cultural y material. Como también todo su currículum, que es súper amplio, lo tenéis ahí, pues íbamos también muy deprisa, solamente darte las gracias, Susana, porque siempre en todas nuestras conferencias, baja hasta Madrid, viene a La Rioja y todo le parece bien, se adapta a los días, o sea que es una persona tremendamente constructiva, aparte de que también forma parte de la Comisión de Seguimiento del Patrimonio Cultural y Material. Muchísimas gracias, como siempre, y adelante, Susana. Buenos días, buenas tardes ya, y muchísimas gracias en primer lugar al Instituto del Patrimonio Cultural de España, por supuesto a María Pilla, por haberme vuelto a invitar, bueno, pues para poder estar en este lugar, que para mí también, como ha dicho Gema, pues casi es una casa, porque como expresaré un poquito más tarde a lo largo de mi intervención, que intentaré ser a lo más breve posible, porque ya estamos entrando en fuera de tiempo, y bueno, también para no solapar con la sesión de la tarde, digo que como veréis a lo largo de mi intervención, pues yo tengo muchísimo que agradecer a María Pilla, al Plan Nacional, porque realmente supuso su conocimiento, y el entrar en contacto, y el poder, el que Navarra estuviese presente en la Comisión de Seguimiento, pues ha sido un espaldarazo muy importante, desde mi punto de vista, para poder lanzar, o aplicar, digamos, de una manera sistemática, y de una manera, bueno, profesional, y de acuerdo con el resto, pues de la comunidad científica, ¿no?, y administrativa también, que supone esa reunión de todas las, bueno, de muchas comunidades autónomas, poder lanzar, digamos, esa, plantear lo que hoy vengo a contar, que son un poco esas estrategias, esas acciones para la salvaguarda, para la gestión, realmente, desde una administración pública, como es el Gobierno de Navarra, de un patrimonio tan vulnerable y tan especial como es el inmaterial, y que hasta hace muy poquito tiempo, realmente, no tenía ningún tipo de consideración, no solo legislativa, sino tampoco realmente en la práctica, a pesar de que, bueno, todo el mundo hablaba de su importancia. Bien, a ver si no nos falla nada. Bien, bueno, para ilustraros un poquito cómo está actualmente el patrimonio inmaterial metido dentro de la estructura de la administración foral, porque eso es muy importante. A mí siempre me ha parecido que si no se dice expresamente en la estructura, en este caso de nuestro departamento, que es el de Cultura, Deporte y Juventud, en el departamento implicado con competencias sobre cultura, si no existe ni siquiera nominalmente una unidad administrativa que se ocupe de lo inmaterial, de lo hipnológico, etc., pues es muy complicado el tener una visibilidad. Bueno, este panorama que os presento aquí es de hace unas semanas, porque este negociado de patrimonio etnológico inmaterial que pongo en rojo y que está dentro del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, dentro de la Dirección General de Cultura e Institución Príncipe de Viana, dentro del servicio de museos, curiosamente podría estar también dentro del servicio de patrimonio histórico, pero como el patrimonio inmaterial se ha venido en Navarra ligado a mí por estar al frente del Museo Etnológico Julio Caro Baroja durante 20 años y por haberme interesado un poco lo que ha dicho Juaco anteriormente, que es porque nos lo hemos echado a las espaldas. Es decir, pues me interesó iniciar esta línea de trabajo desde la Administración y bueno, pues como yo me lo eché encima, pues yo sigo en ello. Y afortunadamente hace unas semanas hemos podido, se ha hecho realidad la creación de otra unidad, que es el Negocio de Patrimonio Etnológico e Inmaterial, cuyo jefe es Miquel Ozcoidi, mi compañero que está aquí también en la primera fila. Y bueno, y dentro de ese negociado está también la gestión del Museo Etnológico de Navarra, Julio Caro Baroja, que como veréis realmente es el que está, esta institución en el principio un poco de toda la gestión del patrimonio inmaterial. Bueno, sin extenderme mucho, bueno, Navarra evidentemente, como ha dicho en Baniapía, pues es una comunidad muy pequeña, es una comunidad uniprovincial, es una comunidad de extensión geográfica tampoco muy grande, sí, muy variada, muy diversa en cuanto a climas, comarcas, bueno, en cuanto a biodiversidad, en cuanto a gentes, en cuanto a lenguas, etcétera, bueno, un pequeño continente en sí misma y es una, somos solo 600.000 habitantes, pero bueno, yo digo siempre que como que somos muy intensos, porque es que luego aparecen navarros por todas partes, en fin. Entonces, bien, y es una comunidad que ha sido siempre, ha arrastrado, digamos, una oreola como de un trabajo desde épocas muy tempranas, y esto es gracias a que, bueno, a la institución Príncipe de Viana, claro, ya la propia estructura administrativa de Navarra que, aunque se incorporó, evidentemente, desde mediados del siglo XIX a la administración del Estado, a la administración española, como una provincia, pero siempre mantuvo una personalidad y unas instituciones propias, entre ellas el tema de la hacienda foral, y también, curiosamente, también mantuvo en temas de cultura, desde ya esas comisiones de monumentos del siglo XIX, mantuvo una línea muy propia, autofinanciada, no dependiente del Estado, que ha seguido hasta la actualidad, hasta el moderno Estado de las autonomías, y que, además, ha permitido que se actuase de una manera bastante cercana al territorio, de una manera, pues, bastante libre. Eso que ha pasado en el patrimonio monumental ha sido muy evidente, en el caso del patrimonio inmaterial, que, evidentemente, no se ha llamado así hasta hace muy poco tiempo, también ha habido un trabajo bastante intenso y bastante antiguo. Entre los antecedentes, nombro a Etniker Navarra, porque tengo que nombrar a don José Miguel de Barandiarán, porque en el año 64 se crea la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca en la Universidad de Navarra, que en ese momento llevaba muy poquitos años creada, y, bueno, de la mano de don José Miguel se puso en marcha el proyecto del Atlas Etnográfico de Basconia, y para ello, para hacer todo ese trabajo de campo, don José Miguel de Barandiarán creó un cuestionario, un cuestionario que tiene, creo que, como más de mil preguntas, un cuestionario un poco complicado de gestionar para un informante, ¿no?, con un informante, pero creó un formulario para aplicar, para la recogida de todo, para aplicar en ese trabajo de campo, y para llevarlo a cabo, creo, en los grupos Etniker, hay un grupo Etniker por cada territorio histórico de Euskal Herria, y que todo ese, realmente, que han sido siempre grupos muy amalgamados, donde ha estado gente de formación universitaria junto a gente voluntaria, todos siempre en trabajo voluntario, que no tenían tanta formación, bueno, se procuraba contar con gente muy cercana al propio territorio, bueno, y todo eso se ha ido publicando, ha ido dando lugar a diversos tomos del Atlas Etnográfico de Basconia, que, bueno, ha tenido un desarrollo un poco desigual. Otro antecedente, solamente como antecedentes, voy a contar los hitos importantes. Luego, un hito importante es la creación de 1994, es decir, este año cumple 25 años, unas bodas de plata que son con nadie, porque realmente es un museo que no ha llegado a estar nunca abierto al público, sigue siendo un almacén de la colección etnográfica reunida por el Gobierno de Navarra, por la Diputación Foral en Tiempos y por el Gobierno de Navarra, y en cuya génesis tuvo mucho que ver el propio Julio Caro Baroja, porque ella redactó un proyecto de museo etnográfico para Navarra en el año 1966. Bien, lamentablemente, bueno, la historia es muy larga, y bueno, pues no es que sea trágica, pero sí que es un poco lamentable, el que hayamos llegado hasta este punto, con una colección de más de 16.000 piezas, una biblioteca y centro de documentación especializados. Ha sido, ya digo, el centro que se ha ocupado de la gestión del patrimonio cultural inmaterial, pero es una nave industrial en el polígono industrial Mercatondo, en la ciudad de Estella, y nunca ha contado con una instalación abierta al público. Bueno, nos dedicamos un poco, como todos los museos, a nuestras colecciones, pero también, ya digo que, por esa conexión, desde hace muchos años, a María Pía la conocí en Elche, precisamente, hace ya muchos años, y ahí es donde me enteré de que estaba en marcha el Plan Nacional, etc. Y bueno, desde entonces ha venido. Bien, también, desde antes de entrar en contacto con el Plan Nacional, sí que estuvimos y llevamos haciendo, desde el año 2001-2002, a través de una colaboración de manera continuada, porque, bueno, finalmente hemos encontrado muchos puntos en común, y una colaboración que también, desde el punto de vista administrativo y económico, nos sale a ambos bastante rentables, con Eugenio Monesma, que es el director de la productora de Huesca, de la productora Pirene, y que tiene una trayectoria, pues, de 40 años, de documental etnográfico, y de la mano de, gracias a Eugenio, bueno, realmente Eugenio y yo, pues, hemos ido elaborando, bueno, haciendo un programa, ¿no?, haciendo un plan para la recopilación audiovisual, pues, del patrimonio inmaterial de Navarra, y actualmente contamos con 54, ¿no?, 54 documentales que corresponden, no corresponden a 54 manifestaciones, porque son fenómenos muy complejos, hay algunos que hemos dedicado, por ejemplo, a todas las piedras rituales, tanto artificiales como lugares naturales, o sea, que hay mucho más manifestaciones de diversos ámbitos del patrimonio inmaterial recogido que 54, pero, o sea, hay 54 documentales con su, digamos, productos, ¿no?, y hay más otros 13 que se han realizado, que han realizado otras instancias de la comunidad foral, o sea, que el patrimonio inmaterial de Navarra, el patrimonio vivo, está bastante, a estas alturas, bastante bien documentado, por lo menos recogido en ese formato, creemos. Bueno, luego ya llegó en 2005, muy tarde, y creo que fue una de las últimas comunidades autónomas que aprobó su propia ley de patrimonio cultural, esta es la ley foral 14 barra 2005, y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, esta legislación ya incluye el patrimonio inmaterial, la mención al patrimonio inmaterial, con una redacción, una definición, que realmente ha quedado un poco desfasada por su relación, por la mención a estos términos que ya están en entredicho, como la cultura popular, la cultura tradicional, las peculiaridades, etcétera. Bueno, esto es un tema que, en su momento, pues habrá que intentar mejorar, pero, bueno, por lo menos sí que establece un régimen de protección de los bienes inmateriales, los equipara, evidentemente, al resto de bienes materiales y, bueno, pero sí que incluye que las medidas de protección y de fomento tienen que estar incluidas en su declaración, cosa que hay que confesar que no hemos puesto en práctica. Sí que hemos recogido medidas, o sea, situaciones de riesgo y medidas de salvaguarda, pero en otra herramienta que es el inventario. Bien, bueno, y la ley establece la creación de un inventario del patrimonio cultural inmaterial de Navarra que no existía y que hemos puesto en marcha en los últimos años. Bueno, a raíz de la ley, que desde luego equipara el patrimonio inmaterial al resto del patrimonio archivístico, arqueológico, etnológico, etcétera, bueno, se ponen en marcha, bueno, pues una… y también establece, claro, el método de protección que contempla la legislación en materia de patrimonio son las declaraciones, las declaraciones de bienes de interés cultural, las declaraciones de bienes inventariados en nuestra legislación. Hay otras que tienen otro tipo de categorías. Pero, bueno, entonces, nosotros comenzamos en 2009, fue la primera declaración de un bien como bien de interés cultural inmaterial, que fue el Carnaval de Lanz, luego se declaró el Carnaval de Iture y Zubieta, en 2009 también. Bueno, he incluido el coto de palomeras de Chalar, porque aunque se incluyó, se declaró como paisaje cultural, como la categoría de paisaje cultural es realmente, es un inmueble, no es un coto, es un coto de caza, pero realmente está declarado por su valor, por la actividad que se realiza en él, el valor patrimonial de la actividad que se realiza en él, que en este caso es la caza de palomas con red. Entonces, por eso lo he incluido, que se declaró en 2010 el tributo de las tres vacas, que es uno de estos pactos consuetudinarios, etc., tradicionales, desde el siglo XIV, etc., de los valles de Roncalibar et Tours, en Francia, en 2011, los volantes de Valcar, los que han salido, que María Ángeles los ha mencionado, que se declararon en 2012, el paloteado de Cortes, en 2014, que es uno de estos tipo dance aragonés, y luego los más recientes son en 2018 el vercholarismo, este repentismo, esta producción oral repentista en lengua vasca, y lo más reciente, estuvimos el domingo pasado en Don Esteve, haciendo el acto de presentación, en 2019 se ha declarado el juego de la soa, que pasa por ser la modalidad más antigua de la pelota vasca, que solamente se conserva en Baztán y Vidassoa, solamente en Navarra, se sigue jugando, que también tiene un proceso muy complejo, porque necesita de una serie de plazas de juego especiales, que no son los frontones, es la plaza, y con unas medidas especiales, porque es un juego de guante de cuero, no es la cesta punta, es un juego de guante de cuero, que necesita además de la artesanía, de que perviva la artesanía de ese guante de cuero, que además lo tiene muy complicado por el tema también sanitario, relativo a la obtención de las pieles, en este caso de los animales, de vacuna, porque se necesita que el artesano trabaje la piel con carne, y eso no es posible sacarlo de los mataderos, entonces bueno, aquí pues como en tantas otras cosas del patrimonio inmaterial que habéis ido nombrando, pues también, ah, bueno, y esta se ha incubado recientemente, perdón, la J, la J Navarra, la J Cantada y Bailada, ¿vale?, que es menos conocida que la de Aragón, pero bueno, tiene también su punto, entonces bueno, en un proceso que para mi modo de ver ha sido bastante modélico, en el proceso de llegar hasta la memoria, hasta la presentación, porque aunque no hemos aprobado un reglamento específico de cómo presentar las solicitudes, sí que tenemos una memoria, un modelo de memoria que tienen que cumplir obligatoriamente los solicitantes para que no nos quedemos en la descripción histórico-etnográfica característica, sino que vayamos también a identificar portadores, a identificar riesgos, a proponer medidas de salvaguarda, etcétera. Entonces, en el caso de la J, que es, y luego también, no se aceptan, en el caso del patrimonio inmaterial, solicitudes que no vengan legitimadas por los portadores. No puede ser como en el resto del patrimonio, que cualquiera que pase por delante de un palacio y vea que lo está cayendo, puede solicitar la incoación de declaración de bienes cultural como una medida de protección, aunque no tenga nada que ver con ese bien. Entonces, en el caso de la J se ha hecho un trabajo de la mano también de la Cátedra del Patrimonio Inmaterial muy importante y exhaustivo porque el mundo de la J es un mundo bastante sui generis, muy dividido en escuelas de J, maestros de J, es muy canónico, está muy fosilizado. Entonces, ha sido un tema muy complejo y entonces se necesitaba que el mundo de la J apoyase esta solicitud y se ha conseguido mediante toda una labor de mediación también a través de la Cátedra y con los protagonistas, con distintas reuniones territoriales. Bueno, ha sido un proceso bastante interesante. En 2011 se hizo, se redactó un plan del patrimonio inmaterial, pero que no llegó a tener efecto. Se presentó solo ante la Comisión de Cultura del Parlamento de Navarra, no llegó a tener efectos, no había tampoco dinero, estábamos en ese momento en toda la crisis que nos dejó, especialmente al Departamento de Cultura, pues sin presupuesto prácticamente. Entonces, bueno, fue más bien una declaración de intenciones, pero que realmente lo que hacía era ordenar los compromisos y los recursos que ya se tenían y no ir más allá. Entonces, bueno, pues digamos que lo nombro, pero no ha tenido ningún tipo de virtualidad. Y aquí es donde ya nos topamos con el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial con el que yo me topé, era el año, no sé si era 2010 o 2011, pero yo me lo topé en Elche con una conferencia que dio María Pía en un seminario organizado por Luis Pablo en la universidad. Y entonces, bueno, pues es ahí donde me enteré que estaba en marcha, que estaba a punto de aprobarse un plan nacional y bueno, ya es cuando quise enterarme mucho más y ya es cuando contacté con María Pía y todo empezó a rodar y tengo que decir que Navarra ha diseñado todas sus herramientas, toda su estrategia y sus herramientas desde el Plan Nacional, sin salirnos de ese marco del Plan Nacional. Entonces, por lo tanto, pues eso hay que decirlo públicamente. Bien, entonces, bueno, ¿cómo nos hemos planteado? Bueno, nos hemos planteado la gestión del patrimonio inmaterial de la siguiente manera. Primero, con un preinventario, un preinventario que iniciamos en 2015, ¿vale? O sea, antes de reemprender nada, lo que necesitábamos era saber. Se ha hecho mucho, en Navarra se ha publicado mucho, se ha hecho mucho, pero estaba todo muy disperso de aquella manera, no se sabía tampoco, no sabemos tampoco lo que está vigente, lo que no está vigente, etcétera. Entonces, iniciamos un proceso de preinventario, una identificación extensiva y abierta a las formas culturales y manifestaciones del patrimonio inmaterial en toda Navarra que nos sirviese un poco de base para generar las estrategias futuras y poder medir un poco los recursos necesarios, etcétera. La realización de este preinventario lo contrató el Plan Nacional porque una de las líneas de actuación prioritarias del plan en cuanto a la dedicación de los recursos que el Ministerio le proporciona es precisamente la documentación, la línea de documentación y se quiso impulsar sobre todo los planes de aquellas, los proyectos de aquellas comunidades autónomas que no habían todavía iniciado ninguna herramienta, digamos, en este sentido. Entonces, es el Plan Nacional el que nos permitió realizar este preinventario que se contrató externamente con la empresa Labrid Patrimonio y se realizó entre los años 2015 y 2016. Bueno, ha tenido diversas fases. La identificación de las fuentes de información, de la documentación, de los informantes. Hubo un primer borrador de censo en 2016 que fue este que nos dio desde el plan. Es decir, teníamos una lista de bienes metidos, ordenados en sus respectivos ámbitos del patrimonio inmaterial que marcaba el Plan Nacional. Y entonces, luego lo que… pero era, digamos, basado en fuentes. No teníamos ni idea si eso realmente era un patrimonio inmaterial o eran ya patrimonios prácticamente documentales. Entonces, lo que hicimos fue un proceso en el que todavía estamos de validación. Por parte… claro, en realidad, claro, tendríamos en pura lógica… o, bueno, pura lógica no. En pura lógica hicimos lo que hemos hecho. Pero, siguiendo, digamos, la teoría del patrimonio inmaterial, tendríamos que haber iniciado la validación por parte de los protagonistas, de las comunidades portadoras. Pero eso… estamos hablando de que teníamos un censo de casi 1.100 supuestas manifestaciones del patrimonio inmaterial. Entonces, contactar con todas esas comunidades portadoras era, desde el punto de vista de la Administración, imposible. O sea, tendríamos que haberlo hecho desde abajo… bueno, pero… o sea, yo no vi aquello claro porque en la Administración, o sea, tenemos que empezar los proyectos y esto tiene que tener un… o sea, tenemos que hacerlo de una manera racional y tenemos por delante, o sea, por detrás siempre la eficacia administrativa. O sea, es que tenemos que proporcionar algo. Entonces, teníamos que hacerlo de una manera que se pudiera hacer y lo hicimos a través de las entidades locales. Entonces, ya son las entidades locales que en Navarra no son pocas porque son… 272, porque en Navarra hay muchísimos municipios pequeñísimos, ¿vale? Entonces, bueno, y hay ciudades que tienen 10.000 habitantes o 3.000 como el ITE, si son ciudades jurídicamente. Bueno, entonces, a través de las entidades locales, entonces son ellas las que ya, las entidades locales, eligen las personas dentro de la entidad local que van a validar la parte del inventario que corresponde a su pueblo, lo que se ha ido recogiendo, que por lo visto se da en su localidad. Bueno, en varias fases, desde su localidad, de su comarca y de toda Navarra. Lo que se ha recogido, que aplica a toda Navarra, yo que sé, por ejemplo, el Pacharán, la elaboración del Pacharán. Bueno, pues entonces, en tu pueblo, ¿esto cómo va? O sea, ¿esto se hace, no se hace, ta, ta, ta? Entonces, eso lo estamos haciendo también a través de unos contratos externos, ¿vale? Y seguimos en ello, aunque pensamos acabar el año que viene, ¿vale? Luego, también, claro, a ver, es un tema un poco… es muy complicado. O sea, el tema de la validación por parte de personas que no tienen ni idea de lo que es el patrimonio inmaterial es muy difícil. Y eso que hacemos siempre sesiones de formación, bueno, se está dispuesto continuamente a informar, pero es muy difícil. Eso también ha salido aquí, no me acuerdo qué compañero o compañera lo ha dicho, pero todo es patrimonio. O sea, y luego, claro, hace falta contar con los sentimientos y la perspectiva de cada persona, claro. Entonces, al final tienes una caterva de fiestas patronales que son súper significativas para esas personas. Claro, hasta qué punto eso que para la gente es muy representativo lo es en términos, digamos, más neutros, ¿no? Digamos, o se puede ser neutro o no, tenemos que asumir, o sea, aquí hay muchas cosas, ¿vale? Pero, bueno, eso queda para otro momento. Entonces, también queríamos hacer una validación científica, tanto del preinventario de ese resultado como del proceso que estábamos llevando y esto lo encargamos a la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la Universidad Pública de Navarra en el año 2018. Luego, tenemos pendientes de hacer a finales de este año el retorno del proceso de validación con todas esas entidades locales, todos los que han participado, que lo queremos hacer de la mano de la Federación Navarra de Municipios y Concejos a finales de este año. Y luego, cuando finalice el proceso de validación, esperemos que en 2020, en 2021, tendremos, digamos, el preinventario definitivo. Es decir, estos son, digamos, después de haber pasado por todo esto, este es el patrimonio, las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Navarra. Y luego, realmente, de ahí tienen que salir toda esa selección, esa estrategia, digamos, de alimentación del inventario. Luego, de este preinventario, ¿qué vamos a documentar de una manera más exhaustiva, etcétera? Pero, bueno, por dar unas cifras, en 2016, con el tema del preinventario, salieron 1.089 manifestaciones. Para 2018, habíamos hecho dos fases de validación con las entidades locales, a la que nosotros nos dirigimos a todos, pero solo contestaron en 2017 el 37% de los municipios de Navarra. Entonces, pensamos que teníamos que llegar al 100%. Entonces, lo estamos haciendo, pero, claro, lo de llegar al 100% es estar todo el día colgado del teléfono, todo el día cogiendo el coche para ir al pueblo, ta, ta, ta. Entonces, lo vamos haciendo por fases pequeñas, ¿vale? Y actualmente ya hemos llegado al 50% y este año llegaremos al 70%. O sea, les machacamos hasta conseguir que respondan. O sea, así lo hacemos, o sea, a las bravas. O sea, todo el rato encima. O sea, claro, lo tenemos que hacer externamente, pero entonces no tenemos a nadie que lo haga. O sea, en 2019 se ha puesto, eso, llegaremos al 70%, ¿vale? Y tendremos el retorno. Bueno, este es un poquito el mapa de la validación. Entonces, lo que está en azul, en diversos tonos, en dos tonos distintos de azul, es lo que se ha hecho en 2017 y 2018. Eso es la división de municipios, ¿vale? De entidades locales. Y lo que está en verde es lo que hacemos este año, son donde vamos a validar este año. Siempre intentamos cubrir toda la distribución geográfica de Navarra. Y lo que está en gris, en ese azul grisáceo, es lo que nos quedaría, digamos, para fases posteriores. Lo que está en negro son las bardenas reales de Navarra, ¿vale? Que es un desierto de población. Y las grandes sierras, Urba, Sandía y la zona del Vidasoa, ¿vale? Pero que son, que están vacías, digamos, de población, ¿vale? O sea, no tiene. Luego, también contando con el Plan Nacional, el Plan Nacional conceptualizó una ficha tipo para la documentación del patrimonio inmaterial. Y esa ficha tipo, la empresa Render, la convirtió, hizo un desarrollo informático dentro de una plataforma de software libre que es Dédalo. Entonces, lo que hicimos en Navarra fue hacer un desarrollo específico a partir de Dédalo y en el propio Dédalo, de esa ficha un desarrollo específico para Navarra que este año estamos actualizando porque Render está actualizando la ficha, etc. Entonces, esto nos permite organizar de forma exhaustiva toda la información que recogemos sobre los bienes, ¿vale? Sí que hicimos un proceso también durante, primero, de desarrollo informático propio y luego para nuestros servidores, etc. Y luego también una fase de testeo de la ficha en la cual también pusimos por escrito aquellos campos que eran mínimos para ser… O sea, que no se puede pasar la ficha sin haberlos cumplimentado. O sea, no hay por qué hacerlo en todos los bienes de forma exhaustiva, pero sí que hay un mínimo que cumplir. Entonces, bueno, sin más, para que lo veáis un poco, había traído… Es que no puedo abrirlo desde aquí. ¡Ay! Pero espera, que no sé cómo lo podéis ver. ¡Ay! No, perdón. No, abriéndolo desde aquí no puedo. Es que había traído una ficha, pero es que no sé cómo abrirla desde aquí. ¿Cómo puedo abrir desde aquí? Bueno, no sé, es que no sé cómo se hace. ¡Ay! ¡Ay! Que ahora me he metido en no sé dónde, que no quiero ver. ¡Ay! No sé, es que ahora no sé qué he hecho. ¡Qué buena adquisición hemos hecho para el negociado! Bueno, este es Miquel Ozco y el negociado de Patreon. Y ya veis que es buena adquisición. Bueno, sin más, yo ahora lo que pasa es que como la tengo para allá, no la veo ya. Entonces, pues bueno, la voy a ir pasando, ¿vale? No la veo. Bueno, entonces es una… La veis bien, yo no veo nada. Entonces, bueno, para que veáis un poco la paso, sin más, para no ser muy exhaustiva y tal. Bueno, un poco esta es la pinta que tiene cuando está desplegada. Tenemos que trabajar todavía en un formulario, digamos, para una vista más apetecible que esta, etcétera. Y como ya os comentaré, pues también su localización en el SIDNA, asociada al Sistema de Información Territorial de Navarra, etcétera. Eso lo tenemos pendiente también de bastante ajuste, porque no es que funcione muy allá va. Pero bueno, más o menos os la paso para que veáis que es verdaderamente muy exhaustiva. Luego, además, es una ficha en la que luego te abres subfichas. Entonces, todos los elementos, ¿no?, que son importantes, se van abriendo y se va haciendo una ficha de ese elemento, ¿no? Si estamos hablando… Lo que creo es la romería penitencial, una de las cuatro romerías penitenciales con cruceros que quedan en Navarra, que es la de San Miguel de Izaga, que es la que está más en riesgo de desaparición. Y bueno, y entonces, pues tiene varias cosas. A ver, es otra pantalla para los gozos de San Miguel, que se cantan allá. Otra, pues para la propia basílica, para la parte del criadico, que es otra procesión que hacen antes en mayo para subir a un pequeño San Miguel, que es el criado del amo, del amo que está en el monte siempre, ¿no? Y entonces, el criado sube al monte en mayo, ¿no?, para acompañar al amo y luego bajará. Y bueno, pues eso, para que veáis un poquito de qué va, ¿vale? Sin más. Entonces, bueno, esto ya no sé cómo volverlo a suceder. Súper bien. Cierro. No, sí, no sé lo que voy a hacer. Ah, sí, perdón. Sí, vale. Y volvemos a la presentación. Vale. Bien. Esto, para que veáis, eso es la ficha del inventario. Y luego, bueno, lo que hicimos en 2016 fue hacer un plan director del inventario, ¿vale? Un plan director que está aprobado por resolución del director general de Cultura. Es decir, queríamos que tuviese también un rango importante, que no fuese un mero texto de trabajo interno, sino que tuviese, pues, su importancia, ¿no?, jurídica. Y entonces, es la herramienta. Entonces, concebimos el inventario como la herramienta necesaria para la propia gestión del patrimonio cultural y material. Porque la administración tenemos esa competencia y la tenemos que ejercer. Entonces, no solamente hay que ejercerla a través de las declaraciones de bienes de interés cultura, sino que tenemos que conocerlo con el inventario, preinventario, pero luego poder gestionarlo a través del inventario, ¿vale? Bueno, los objetivos, pues, son la documentación de las manifestaciones culturales para su inclusión en el preinventario validado por las entidades locales, la salvaguarda por parte de la administración a través del cumplimiento de la normativa, la inscripción de recursos, etcétera, selección y declaración como bien de interés culturales, una serie de bienes especialmente representativos, compartidos o en riesgo, y o en riesgo, la difusión y promoción del patrimonio cultural y material recopilado y que deberá funcionar como un repositorio de todas las iniciativas. Bueno, esto es un tema bastante… Bien, los criterios del plan director es que los bienes que se incluyen en el inventario deberían estar vivos, tener una funcionalidad actual, ¿vale? Este es el requisito. Entonces, esto es muy complicado hacérselo ver a la gente. O sea, es que no lo ven, no lo ven. Es muy difícil. Luego, a la hora de su inclusión en el inventario, bueno, más que a la gente y, bueno, y a la comunidad científica, también es muy difícil que lo vean. La gente que trabaja con otro tipo de patrimonios es que no lo ve. Se sigue identificando muchísimo con el patrimonio histórico y el patrimonio etnográfico, pero muchísimo, ¿no? Con un patrimonio como del pasado, ¿no? De formas de vida del pasado. Hay muchísima confusión. O sea, que es muy importante difundir toda la teoría, acepta y toda la conceptualización acerca de esto porque no se ve. A la hora de su inclusión en el inventario, te dan prioridad los bienes más reconocidos y los que se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad. Los bienes seleccionados deberán contar con arraigo social, capacidad identitaria y con una implicación efectiva de las comunidades portadoras. Se tendrá en cuenta, claro, la trayectoria y continuidad histórica y cultural. Es decir, tampoco vamos, nos han pedido, por ejemplo, declarar que los australianos se tiran de la torre, de la fuente de la navarrería en San Fermín. Pues desde hace 20 o 25 años, los australianos, precisamente como comunidad de extranjeros que vienen a las fiestas de San Fermín, pues se suben al pináculo de una fuente que está cerca de la Catedral de Pamplona y se tiran para que los que están abajo los recojan. Pero claro, esto ha sido, bueno, ha ocasionado accidentes tremendos, o sea, es una cosa como muy bárbara. Es decir, eso tiene que tener, o sea, los bienes tienen que tener una continuidad histórica y cultural, una relevancia cultural, transmitida intergeneracionalmente, etc. Los bienes también deberán estar contextualizados en espacios variados para, es decir, no focalizar todo el rato en la montaña de Navarra. Claro, esto es una tentación muy grande porque las zonas de montaña, la zona norte y la zona vascófona de Pamplona, indudablemente, ha conservado un acervo, tiene un acervo identitario y un acervo cultural muy espectacular, muy impactante y muy rico, y mientras que todos los procesos socioeconómicos y demográficos, etc., que han ido afectando a la zona media y sobre todo a la ribera de Navarra, a la ribera del Ebro, pues han condicionado que exista, digamos, una conciencia de tener un menor patrimonio, por lo menos un patrimonio más desaparecido, más diluido, más transformado, etc. Entonces, bueno, eso hay que evitarlo, ¿no? Y también deberá existir un equilibrio entre los ámbitos y contextos, es decir, que no nos fijemos solamente en los rituales, en las fiestas, etc., sino que incluyamos otras cosas y evitar focalizar en aquellos de carácter más espectacular, ¿vale? Entonces, bueno, pues el inventario de Navarra, ¿cómo estamos? Pues en 2017, claro, aunque la lógica es, como os he contado antes, es decir, que una vez que tuviese que tengamos el preinventario, el preinventario validado, etc., no tendríamos que hacer ni declaraciones de bien de interés cultural, ni tampoco empezar el inventario, pero también desde mi larga trayectoria en una administración pública creo que hay que empezar a hacer cosas, o sea, que hay que hacer cosas porque si no las cosas no se visibilizan, hay que ir poniendo picas en Flandes porque si no, en cualquier momento te puedes entorcar, o sea, se te puede cortar el proceso, pues porque llega otra sensibilidad, porque llega otro, bueno, por muchísimo, porque no hay recurso económico, etc., entonces hay que ir, lo que tengas claro, pues hay que ir, hay que ir dando pasos porque si no la administración en ese aspecto es muy peligrosa, porque está muy bien, pero también en cualquier momento todo se te puede complicar bastante. Entonces empezamos con el inventario, claro, con lo lógico, que es hacer, documentar muy bien los bienes, bueno, documentar un poco a posteriori porque hicimos las fichas de lo que ya estaba declarado BIC, como ya se había, y claro, nos basamos para esas fichas realmente en las grandes memorias que ya se habían presentado para las declaraciones en todo el trabajo de documentación e investigación que ya estaba hecho, ¿no? Entonces, bueno, pero fue, digamos, bueno, vamos a inaugurar el inventario con esto que está claro, que son manifestaciones que son patrimonio inmaterial porque están declaradas y ya hemos realizado todo ese trabajo, ¿no?, de campo, etc., ¿no? Luego lo que también se establece es que no se puede dar por buena una ficha si no ha sido validada por sus portadores, y aquí sí que vamos a la comunidad portadora en concreto, no a la entidad local, sino para que validar la ficha de los carnavales de Ituro en Zubieta se les pasa la ficha al grupo de Joel Dunac, de los portadores de Cencerros, ¿vale? Entonces, son ellos los que corrigen la ficha, te dicen esto sí, esto no, esto está bien. Entonces, hicimos ya con todas las fichas BIC esa fase de validación por los portadores, ¿vale? Que creo que también hay que estar todo el rato encima de ellos porque tiene 850.000 cosas que hacer antes que, evidentemente, atender esto. Luego, hicimos en 2018 cuatro fichas más de manifestaciones claramente patrimonio inmaterial, entre ellas la romería esta de San Miguel de Izaga, que veíamos en especial riesgo, también de algún otro bien como la fiesta de Juan Lobo en Torralba del Río, porque desde que se hizo el trabajo de campo, que habían pasado como unos 10 años, nos constaba que había habido alguna transformación, que los señores ya no bailaban. Entonces, para recoger también, como estaba en este momento, esa fiesta, que aunque, ya digo, el preinventario no estaba validado, pero estábamos convencidos de que es un patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, bueno, cuatro fichas más y este año estamos haciendo, están en marcha 10 fichas más que incluyen trabajo de campo y también seguimos un poco en esa dinámica, por ejemplo, vamos a incluir los toques manuales de campanas. En Navarra, como se ha declarado manifestación representativa, pues vamos a tenerlo. Tenemos mucho trabajo de campo hecho con los bandeadores de Artajona y con los campaneros de la Catedral de Pamplona, pero vamos a hacer trabajo de campo con el resto de campaneros. Y luego lo que haremos será la continuación de la validación con los portadores y un reto que tenemos es la difusión web tanto del preinventario como del inventario. Las otras aplicaciones potenciales, indudablemente, en educación, turismo, etc., que tampoco hemos podido ir desarrollando mucho. Y luego el plan director establece una actualización del inventario cada 20 años. Cada 20 años vamos a tener que volver sobre todo el inventario para ver cuál es su situación. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque como tengamos 1089, como el preinventario sea luego el inventario, pues lo tenemos, en fin, un poquito complicado, pero bueno, con una cierta, desde el conocimiento que nos dará el haber estado en contacto permanente, pues vamos a ver qué podemos hacer. Bien, bueno, lo voy a pasar muy por encima. Indudablemente hacemos, aparte de esto que he contado, otras acciones, exposiciones, bueno, programas culturales, etc. Bueno, tampoco me voy a… Y luego, bueno, que lo ha mencionado Pascal, el tema del Andarte. El Andarte es un programa de arte y ruralidad que nosotros hemos querido, desde la primera edición, que fue en 2017, es un programa entre artistas y comunidades, de pueblos muy pequeños, de menos de mil habitantes, ¿vale? Y entonces tiene que ser algo participativo del artista con esa comunidad. Entonces, lo que hicimos fue proponer desde 2017, el llevar el programa del Andarte a Sesma, que no debería ir, porque Sesma tiene dos mil habitantes. Sesma es la localidad que ha conservado, de una manera, bueno, muy en declive y muy, en fin, pues en total riesgo de desaparición, la cultura del esparto, porque en Navarra, Navarra es la región, la zona más central de producción y de cultura del esparto, el esparto de la variedad albardín, no es del mismo esparto que el de Murcia, ¿vale? O el de Castilla-La Mancha, pero también tiene una artesanía y unos usos interesantes, etc. Entonces, él, a través del artista Marijosa Recalde, es una escultora de Navarra, hacer toda una programación, o sea, hacer un landarte en Sesma centrado en el esparto, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos, pero lo que queríamos era, o sea, por una parte están esparteros y esparteras que ya se están muriendo, o sea, que son los que de niños trabajaban en el esparto con sus familias, porque en Sesma trabajaba todo el mundo, pero han tenido que luchar contra una memoria muy negativa, porque era efectivamente una actividad de pobres. Entonces, el que no tenía campo, o tenía muy poco, no le daba para vivir, se tenía que dedicar al esparto, que era por la noche, de muy de madrugada iba el hombre a majar, había unas piedras que tenía el concejo puestas en un camino, bueno, era una cosa de pobres, de pobres y de cuevanos, de los habitantes de las cuevas, pero es una zona yesífera, claro, por eso está el esparto. Entonces, bueno, han tenido que luchar contra eso, y luego estaba la gente joven y los niños, que no, o sea, a los niños es muy complicado introducirles en el tema del esparto, de una manera, por ejemplo, desde la plástica, porque es una fibra muy difícil de trabajar, que rompe las manos, y entonces es que es muy desagradable, o sea, la gente no quiere trabajar con el esparto, así, tiene que estar muy motivado. Entonces, lo que queríamos era atraer a esa población de mediana edad, que son los hijos de esos últimos esparteros de verdad, que no sean interesados, que trabajan en otras cosas, pero que va a hacerles entrar en la cultura del esparto, no como sus padres, sino para meterlo en su modo de vida, es decir, si yo soy capaz de hacer cosas bonitas, una cestita para la fruta, un revistero, una cesta para mi bicicleta, para ir a la huerta a coger las cosas, hacerles, o sea, que supiesen hacer cosas distintas con el esparto, que no sean serones, o que no sean aguaderas, que no se usan ni se pueden vender. No lo haya tanto con un afán de comercialización, que es muy complicado, sino de que la gente, o sea, a través de asimilar ese conocimiento, de esa fibra y de su artesanía, que haga cosas para sí mismo o para sí misma. Lo mismo que hay gente que hace punto de cruz, ¿por qué no vas a tejer una cesta para tu casa? O sea, desde ese un poco la slow life, un poco eso de vamos a volver un poco, bueno, igual es una cosa un poquito así, es no, pero bueno, nos sirve todo, para intentar meter a la gente. Y entonces, bueno, nuestro objetivo era la mediana edad, o sea, la gente que todavía puede hacer cosas y que no se ha interesado por el esparto, pero que no se va a poner a hacer serones, evidentemente, y entonces pues que se ponga a hacer cosita. Entonces, aquí tenemos a Carlos Fontales, de Segovia, enseñándoles a hacer cestas, porque en Sesma no se hacían cestas de esparto, se hacían serones, se hacían esteras, se hacían capachos para las almazaras, no se hacían cosas utilitarias de la casa. Entonces, enseñándoles a hacer cestas, estuvo Pascal, por supuesto, dando todo. Y entonces fue la construcción, y María José Recalde, la artista, lo que hizo fue hacer con los esparteros y esparteras albardina, la escultura homenaje a la mujer espartera. Luego, como la fiesta, ahora vamos a ver un pequeño vídeo que dura dos minutos y es muy divertido, que la fiesta de presentación de albardina se hizo en las piscinas de Sesma. Y me fijé que había un toldo horroroso de plástico, del Liroy Merlín. Y entonces les dije, pero ¿cómo podéis tener en un pueblo espartero como se llama un toldo de plástico horroroso? Pues al año que viene vamos a hacer parasoles. Y entonces, el año pasado, María José Recalde hizo los diseños y ellos cosieron parasoles, sombrillas muy bonitas, súper bien decoradas. Y también empezamos un poco en la escuela. No para que los niños aprendiesen a hilar esparto, que es muy complicado, que se sientan motivados a utilizar eso, sino a través de un taller de estampación, un taller de estampación que llevó otra artista, Blanca Recalde. Y este año tenemos un proyecto piloto, que no sabemos muy bien cómo va a salir, para el cual hemos llamado a Pascal y también va a venir, bueno, habíamos pensado en traer, él iba a traer a una compañera que es presidenta de una cooperativa de Esparto en la zona de Nador, a Samira, pero no ha podido ser por temas de visado, etcétera. Con lo cual va a traer a otra persona marroquí. Y porque resulta que me di cuenta en la fiesta de presentación del Andarte Sesma del año pasado, cuando los parasoles, que resulta que la escuela de Sesma tiene un 80 y tantos por ciento, creo, ¿no, Miquel? Bueno, o menos. Un 70 por ciento de población de niños inmigrantes. Y la mayoría de ellos son de origen marroquí, porque han venido al regadío, a la agricultura. Entonces, resulta, y muchos de ellos son de zona espartera, o sea, ellos conocen el Esparto en Marruecos. Entonces, lo que estamos intentando con este proyecto piloto, que es en realidad una mediación cultural, a través de la escuela de Sesma, con las familias marroquíes, se les va a encargar que hagan un trabajito de verano, cuando vuelven los niños, las niñas a sus pueblos, con las abuelas y tal, a los marruecos, ¿vale? Y luego, cuando vuelvan en septiembre, a hacer una exposición, a hacer un poco el retorno de todo eso. Entonces, digamos, con esa ilusión un poco de que Sesma pueda recuperar su cultura del Esparto a través de su población inmigrante. Y así se produzca un fenómeno un poco de integración a través del patrimonio cultural, pero para el que necesitamos la mediación de las personas marroquíes. Porque si no, no podemos llegar. Eso ya hemos intentado otras cosas, con otros patrimonios y tal. Y hay que, o sea, tienen que ser ellos mismos. Hay que entrar así. Entonces, bueno, ya os conto, bueno, espero tener la ocasión de contaros en algún foro cómo nos ha ido. Porque, bueno, esto puede ser cualquier cosa. Vamos a hacerlo con toda nuestra buena voluntad, nuestra ilusión y pensamos que es un tema muy interesante, ¿no? La integración a través del patrimonio cultural y que ellos ayuden a los esmeros a recuperar el patrimonio del Esparto, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir viendo. Entonces, sí que os quería poner, que ahora otra vez, pues, no, ya sé, ya ahora ya sé cómo va la cosa. Espera un poquito. Perdón. Os voy a poner este vídeo que de verdad merece la pena, que nos vamos a ir con muy buen sabor de boca con esto. A ver. ¿Qué es el albardi? Pues eso. Ay, perdón. Ay, Miquel. Sí, pero que no puedo gastar. Ay. Ahí. Sí. Sí. A trabajar. Walking on blue. En blue. Deli trabajar. All right. Deli. Sí, va. Deli. It's the job. Let's get it out. Let's get it out. Let's get it out. Let's get it out. I'll be the working man never in all my life but I've been here. Let them bite your hands I'm fixing you. Música 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 Bueno, pues esto es, esto fue... Vale, entonces, bueno, pues sin más. Bueno, luego también hay que tener muy en cuenta que tenemos un convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la Universidad Pública de Navarra para financiar sus programas de trabajo, que son la digitalización, indexación y subida a la web, a su web Navarachivo, que la tenéis ahí, de testimonios y de documentos, el Navarachivo online, el Tesauro, tenemos que hablar un poquito de eso, el Tesauro del Patrimonio Inmaterial, que también se han metido ellos a hacerlo, para la diseminación del trabajo científico de la cátedra, para la formación de especialistas y también ellos son los que realizan los informes científicos que les pedimos para avalar las solicitudes de declaración de bien de interés cultural y sobre los procesos de inventario y perinventario. También tengo que decir que la Abrir Patrimonio es una empresa privada que está trabajando en lo que es la recopilación de historias de vida, lleva ya hechas más de 2.000 en formato audiovisual, se hace en colaboración, o sea, se financia por parte de cada ayuntamiento, una labor iniciada en 2006 por la Fundación EuscoCulture, que al principio estuvo ligada a Navarachivo, pero luego esa relación se perdió. A partir de 2009 la lleva a Abrir Patrimonio en el marco ya de convenios con los ayuntamientos y entonces el objetivo es llegar a 6.000 entrevistas, que sería entrevistar al 1% de la población. Y luego están otras iniciativas como el Orchadarus Call for Cluetaldea, que es un grupo de investigación y de danza tradicional, bueno, no sé si será el decano, el decano no es, pero uno de los decanos de Navarra, y que ellos siguen con una labor de investigación importante que se materializa ahora en un inventario que es el danchatlas, que es el atlas de la danza tradicional de Navarra, que también está vinculado al Navarachivo y comparten. Y luego, bueno, ¿cuáles son los retos de futuro? Pues, desde luego, consolidar y acrecentar los recursos económicos y de personal dedicados al patrimonio inmaterial dentro de la Administración, reglamentar el procedimiento específico para las declaraciones de bien de interés cultural de estas manifestaciones, incluyendo la memoria que tenemos, qué tipo de documentación entregar, en qué formatos, etcétera. Esto está todavía por hacer. Y luego, que quede recogido expresamente esa legitimación de la solicitud por parte de los portadores. Avanzar en la inclusión de la perspectiva de género, porque el plan director sí que dice que en las fichas de inventario se tiene que indicar expresamente el papel de las mujeres en esa manifestación. Y si no lo hay, si no se ha encontrado, también se tiene que decir expresamente que no participan en nada. Entonces, eso sí, pero fuera de eso, es verdad que tenemos que avanzar mucho en el tema de perspectiva de género. Y luego, la creación con validez jurídica, que esto es claro, cómo se gestiona la salvaguarda. Mi idea es que hay que seguir un poco el modelo gallego, de la Ley de Patrimonio Gallego, la última, de 2016, y es crear comisiones de salvaguarda por cada uno de los bienes en el que esté. Tiene que estar la Administración porque es competente, pero desde luego que unas comisiones donde estén los protagonistas, donde estén las entidades locales, en donde radican, y que estén todo aquel que tenga que estar para poder llevar una labor coordinada de supervisión. Y luego, lo que os digo, que tenemos pendiente, que es efectivamente el preinventario y el inventario de accesibles online, que todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. Y ya para terminar, bueno, pues como una imagen un poco de futuro, y para irnos con buen sabor de boca, pues nada, medio minuto de este otro... Tres... Santa Rosa es la madera del portal, que viene un niñito pidiendo pan. Santa Rosa es una niña, que nos enamora, por eso le pedimos un choricito, señora. Santa Rosa es una niña, que nos enamora, por eso le pedimos un choricito, y que nos enamora, por eso le pedimos un choricito, que nos enamora, por eso le pedimos un choricito, Bueno, y sin más, pues esta imagen un poco, pues para ver el reto del futuro, pues es que estas nuevas generaciones, pues también, digamos, participen y tenga una transmisión adecuada. Y nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y por haber soportado hasta estas horas, también, tempestivas. Gracias. Gracias.